Muy bien, señoras y señores, entonces continuamos este fabuloso episodio preguntándole a Ticomán cuál es el número que le sigue al 1 y después al 2 y después al 3. Y nos lo cuenta en 10 minutos. Por cierto, saludos a Hugo Villalpando, Draco Netza, Sergio García y Edgar Oviado que están ahí en YouTube viéndonos en vivo y hoy vamos a comentar con muchos más comentarios acerca de las fotos. Desde Ciudad de México y desde Ecuador, dice. Wow, saludos. ¿Cómo? ¿Está en México o está en Ecuador? Uno está en México y el otro en Ecuador. Y otro... A ver, ¿a dónde está? Está en Huacán. Está en su casa, Huacán. Van a salir de aquí. ¿A dónde está? Le vuelve a barco día a Julio. ¡Del susto! ¡Del susto! Le regreso. No te me acerques, que estoy enfermito. ¿De qué va a ser hoy, Ticomán? Hoy va a ser un 10 en 10 de planetas que tienen múltiples soles. Está bien rebuscado. ¿Múltiples soles? Sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ver con el tema de... Nada, absolutamente nada. Pero la semana pasada si había eso en aquella película. La película Cruel tenía dos soles, que jamás hicieron referencia al... Eso fue crítico para la trama. Hasta la canción decía, por los dos soles de Cruel, que no sé qué... Decían que tenemos que estar aquí al atardecer, pero ¿de cuál sol? ¿De cuál sol? Ya vale, eso fue... ¡Al segundo! Entonces ya el primero, ya el Leo también. Mira, oh, sole mío, y tú también. No, nada más. No sé por nada. Toma. Un toma. Dos tomas. Bueno, pues sí. Entonces, planetas con múltiples soles. Si querían que mencionemos algo de los... Poderías ver. Y las debíamos de ver. Produzca, productor, produzca. Número uno, el planeta Gunsmoke, como se conocía en el anime. Y así se llamaba. De Trigún. ¿Así lo decían ellos? Sí, así lo decían, pero entiendo que en el manga, que es más oficial, digamos, le decían No Man's Land. Sí, pero esa chaqueta que lleva ahí, siempre pensé, tenía cara de vampiro el fulano, tapado hasta... Así parecía. Tal vez porque había mucho sol, porque había muchas... Habían dos. ¿Cómo iban a ver vampiros? Había dos, dos soles. Ah, ya vas a ver. Ah. Pero ahí sí tenía algo que ver en la historia, que hubieran dos soles. No, era como que justificando que porque el planeta es un desierto. Y la noche y el día duraban lo mismo. O sea, los dos soles salían y era al mismo tiempo. Había noche. De repente habían escenas de noche. Pero no, pero mira, parece vampiro porque no proyecta sombras, a pesar que hay dos soles. Que no se ve detrás de las piedras. Se anulan, se anulan. Está detrás de las piedras la sombra, igual que un... Está detrás de las piernas. No, es como Liffle, mira, lo tapa, los pies así. Él no podía dibujar sombras, entonces lo tapaba con piedras. El número dos, el planeta Abyss. Abyss. Es como Abyss, pero... Sí, el primo hermano de Cachulu. Cachulu. Fíjate que este es del mito de Cthulhu. Ya, ya, espérate que ahorita ya se desmayaron unas japonesas que no vengan. Sí, oh my God. Unas se desmayaron y las otras estaban. ¡Qué mochi! Entonces, no tengo foto de este planeta, no encontré. El cual que solo ha salido en historias mencionado, que es un planeta que tiene nueve soles creados por sus habitantes. O sea, son soles artificiales. Cuando se les murió el sol de ellos, entonces hicieron unos... O sea, son chiquitos, digamos, para... La onda es que la imagen es de Nyarlathotep, que es el ser... Eso te iba a decir. ...primo de Cthulhu que vive en ese mundo. Pues que este es uno de los Elder Gods, que a diferencia de otros de los... De todo este mito, de que o están exiliados en las estrellas o están dormidos, este está activo. Y a veces viene a la tierra disfrazado de humano a influenciar a la mara. O sea, que es chiquitillo. Cuando quiere. Es que mira, hay que poder cambiar formas porque te llamaría la atención. Ves a ese chavo, eh, mira, venga, mira. Y con churcitos. Una playera, sí. Cuatro brazos, ver con tentáculos. El número tres. Camisa guayana. Y con crocs y calcetines. No, ahí nadie le habla. Garantizado que no le hacen caso. El número tres, el planeta Thra. What? Ah, Thras. Ah, Thras. ¿Vos te estáis inventando ese nombre? Mira, yo solo le pegué el teclado. Este es el planeta donde se desarrolló la historia de The Dark Crystal. que este sí tuvo incidencia en la historia porque tenían que ir al cristal oscuro y meterle de vuelta un pedazo que se le había quebrado al cristal antes que se hiciera la conjunción de los tres soles del planeta. Y eran así, de diferente color, como aparece en la imagen. Sí, la imagen de la película. Es una imagen a color. Sí, sí. La película es a color. Y así lo dice al libro también. Así lo dijo Jim Henson. O sea, en el libro no salían los colores, pero te los describía. Y me lo mencionaba. Porque no era paquín. Pues sí, entonces, cuando la conjunción de los tres soles de Thras, ahí pues unieron el cristal, lo arreglaron. Ya me la spoileaste. ¡Tiempo, ya! ¡Tiempo! Hay que darle suspenso para que la vean a ver. Mañana Netflix va a ver así. ¡Ah, puta! No, no, Disney+. ¿Squid? No era Netflix. ¿Dark Crystal? Netflix tenía la serie, el que era la poscuela. Pero como es Muppets... No, no la he visto en Disney. Bueno, pero ya Squid Game, ya esta va a ser. No, sí, la va a ser pancata. Número cuatro. El planeta de Peach Black, que nunca le pusieron nombre. Que este planeta tenía tres soles. Es la película que se estrella y al final logra salir. Se vuelven estrellados. Si te dormís en el medio de la película y la volvés a ver. Se volvió a comenzar la película y digo, ¡Qué pendejo! Volvieron y estrellaron. ¿Y esos volados que se ven son anillos que los rodean? De otro planeta. Estaba bien cerquita el otro planeta. Sí, estaba a la par. O estaba en una luna. Es que era un sistema algo poblado. Yo creo que nunca te lo... Nunca dicen. La película buena. Es que siempre está en la luz del día, excepto cada 22 años cuando hay un eclipse triple. Ah, es similar al proceso de lo que es de grabar su chumbo. Entonces, cuando eso pasa, es cuando se despiertan esos animales que salían de... O sea, y ellos cayeron justo el día. En el día del eclipse cayeron, no podían haber caído un año antes. Y además de que cayeron, la mamayeta andaba en su día. ¡Pum! Porque te acuerdas que por eso lo sentían. Y brava, sí. El número 5, el planeta Prismos de la serie... Tire después de imágenes tan chivas que nos hacen. Mira lo que nos pusiste. Este es de la serie Visionaries, que es una línea de juguetes de Hasbro siempre, que se desarrolla en este planeta donde habían tres soles. Los juguetes eran chivos. Siempre era de día. Sí, tenían hologramas. Hay un boleto que flotaba. Entonces, el problema es que una vez se alinearon y eso causó una explosión de energía... Eso pasa. ...tipo EMP, tipo pulso electromagnético, que destruye toda la tecnología en ese mundo. Entonces, tiene que depender de la magia. Entonces, este del cómic... Tienen que... ...en el cual se basó... Es la única solución. ¿Qué se basó? Mira, se volvió todo. Se arruinó todo por un EMP. ¿Qué hacemos? Magia. Sí. Sí, los magos estaban bien felices para el... Toma una carta. Con eso nos vamos a hartar. Los magos estaban bien felices para el Y2K. Dijeron, ¡ah, que ya las hicimos! Aquí viene nuestro... ¡Ay, funcionaron! Cuando no colapsó la civilización, ¡ah, ni modo! Volvemos a nuestra dimensión. Vamos a amenizar fiestas. Plago original. No, así después tienen cómo comer. Un conejo o una paloma. ¡Qué muchijo! Repoblar la especie. Hoy se desvanearon unas salvadoreñas. Invoca la paloma. Hay que repoblar la especie. Invoquemos más palomas. Bueno, el número 6. El planeta de los hechiceros. De Warhammer. Ahí dice el planeta de los hechiceros. Su nombre oficial es Sortearius. Hay muchos sorteos ahí, no sé. Sí, me imagino. Pero todos son sagitarios. Este planeta tiene 9 soles. Y ahí se ven... Y era un planeta demoníaco. Y amoníaco. Sí, sí. NH3. Sí. O sea, no había metano. Solo estaba Suta. O sea que llegabas a ese planeta y te lloraron los ojos. Él iba a respirar. Pero por los malos chistes. Pero no te desmayaba. No. Porque te desmayaba y te despertaba. Dice aquí que este es el planeta natal o el cuartel de la legión de los malijos traidores. ¡Hue, puta, se trata así que sufría! Los mil hijos traidores. Y ninguno era Sorceres. El nombre era del planeta de los Sorceres solo por joderlos. Sí, era Pilate. Después eran malíos. Era como los Hells Angels. No son ni ángeles ni vienen del tiempo. Pero están en moto. Ya, tiempo. Bueno, el número 7. El planeta Pilea. O Pilea. Este era el mundo donde venía Lorne. Que Lorne, ¿cómo le decían? El del clan. Estamos hablando de la serie de televisión de Ángel. Ah, de la serie de televisión de Ángel. En esa, en un momento. Menos mal que dijiste. Yo pensaba que era Knight Rider cuando vi la foto. ¿Qué está haciendo de Hoff ahí? No, hombre. Estás insultando a David Boreanaz. Pero ese tiso de 10. Cagado de la risa. La onda es que, cabal, este es en otra dimensión. Es un planeta con dos soles. Y en una de esas tiene que rescatar a Winifred. ¿Me acuerdo? O a Cordelia. O a las dos. Bueno, tiene que rescatar a él. Cordelia, Cordelia. Entonces se van con Toddy Carro aparentemente. Y es que necesitaban un vessel metálico. Ok. Entonces la onda es que están en el planeta con los dos soles. Y Ángel abajo de los soles. Ey, no me estoy quemando. Entonces porque era otra dimensión. Otra física. Otras leyes de la física. Entonces no le afectaban esos soles. Y él fue feliz. Y él fue feliz. Necesitamos una rama. Voy a hacer aquella rama que está justo donde pega el sol. Y corriendo. Pero feliz. Bueno. El número ocho. El planeta Trisol de Futurama. Tenía cuatro soles. Ah, sí. Tenía tres soles, pero ocho lunas. No, entonces este cabal de un planeta con tres soles. Desértico así. Y eso que les toca ir a entregar una cosa y se les queda la nave en el desierto. No es como mi carro. Pero una gran caminada el fray hasta el castillo y los soles encima. Y llega el castillo y se termina tomando al rey. Al rey. Porque entonces era una forma de vida líquida. Entonces ve una botella. Así está sudando la botella. Así de ladito. Ah, se la toma. Ah, se tomó el rey. Entonces ni modo. Lo declaran rey. Y después pues... ¿Ves? El rey lo recuperaron. Lo mearon. Lo mearon. Porque en el lomo. Entonces este... Al final tienen... El rey todavía estaba en la panza del fray. Entonces lo tienen que extraer de alguna forma. Entonces lo empiezan a cachimbear para que llore. Entonces de las lágrimas salen. Ajá. Se pudieron esperar un ratito más. Una hora, una hora. Bueno, el número nueve. Tatooine. Ahí está. Ahí está. No se ven los soles, pero ahí está. Es porque el productor no produce. Ahí está, mira, ese es el atardecer. Entonces ahí Luke trabajaba humildemente como granjero de humedad. O sea, extraía agua del desierto. No sé por qué no podían extraer humedad de un planeta pantano, de donde vivía Yoda. Ahí era creo que más fácil. Muy lejos. No, pero en este mundo... Eso es Tunisia, ¿verdad? Sí. ¿Crees tú que uno de los dos soles era el original? Producían arena. Arena. Resequedad. Sí. Había granjeros de resequedad. Ajá. En esa imagen me late que la de abajo es el sol nuestro. No, solo el sol dos veces. Y le agregaron el otro. No. Tomaron dos veces la imagen. De veras. O sea, de pasada... Y le dijeron a Luke, no te muevas ahí, necesitar una hora parado así hasta que sube el sol. La primera no estaba Luke y en la segunda sí, bueno. Ajá. ¿Se hubiera visto otra? Lúcido. No, porque... Acuérdate que todo eso era físico. Ajá. Ajá. Físicamente ponían uno encima de otro. Un Luke encima de otro. Y el corte lo hacían así alrededor, así como te dicen todos los... Todos los... 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 Los tutoriales de Photoshop. Enmascáralo aquí y no se preocupe que le quede bien. Ya después le voy a explicar por qué. Yo me lo enmascarado todo choclero. Yo así lo dejaba para los mismos videos. Nunca pasaba el paso siguiente que era limpia su imagen. No, no, no. Ahí ya es suficiente. Así es. Ese es mi estilo. Bueno, el número 10. El planeta Lagash. Placatasco. Lagash. Ahí está. Este es de una historia de Isaac Asimov que se llama Nightfall. En la... No, no, no. No, no, no. No sale bien. Bueno, este es un sistema... Este es un planeta que está en un sistema solar donde tiene seis soles y una luna. Entonces, cada 2049 años, los planetas... Bueno, las estrellas se alinean de tal forma de que quedan cinco de las estrellas de un lado del planeta y otra estrella del otro hemisferio, pero a esa estrella le cae la luna enfrente y hace un eclipse. Entonces, por primera vez en la historia, porque ahí no hay noche, los habitantes del planeta, de ese lado por lo menos, ven la noche. Las estrellas. De las estrellas. ¡Salen a joder! No, se enloquecen. Entonces, o sea... ¡Pues sí! ¡Salen a joder! No les cabe la idea en la cabeza de... ¿Qué puta es esa que está en el cielo? ¡Ah! Se acabó. Se apagó el sol. ¡Vamos a morir! Y se asucida en todo. Sí, pues... La historia trata de un arqueólogo que está diciendo... ¡Ay, mira, tengo el registro histórico! Y cada dos mil años la civilización se colapsa, no sé por qué. ¡Cómprale una lamparita! Nadie anota. ¡Pon nota! Si se vieron lo que pasó. Es que estaba ahí... Y como lo anotó, pero vieras que fe ya le quedó la letra, porque no veía. ¡El oscuro! ¡Estoy ciego, Pec!